Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Untarned, me lo habéis pedido muchísimo que lo vuelva a traer por el canal y aquí estamos, hoy no va a ser un episodio de construcción, sino un vídeo de construcción, sino que va a ser un vídeo de exploración, vamos a coger el bus y vamos a, el bus, el camión de bomberos y vamos a ir a explorar, que ocurre, que le tengo atrapado el autobús ahí y no puedo sacarlo, así que tengo que bajar al pueblo y buscar un gato para poder levantarlo, vale, el gato es la herramienta esta que, se utiliza para levantar los coches y demás, ah, por cierto, si tengo aquí uno, perfecto, no lo sabía, pues menos mal que lo he mirado, creo que lo acabo de preparar, porque, vale, ahora sí, perfecto, tengo que dejar más cosas, tío, porque me va a impedir lootear muchísimo todo esto, me va a impedir lootear muchísimo y es que no tengo para hacer cajas, si no me equivoco, un momentito, ver todas las guías, vamos a ver, vamos a ver, come on, gracias, por aquí, pero donde estabas, donde estabas, donde estabas, donde estabas, storage, dos frames más tres cruces, vale, tengo una, tío, tengo que talar para conseguir, vale, venga, vamos a talar para hacernos una cajita y así poder descargar, ya que el peso me va a limitar muchísimo, vamos a talar, para poder hacernos una, una cajita y descargar algunas cosas, sticks, es lo que me interesa, sticks, sticks, more, more sticks, crafting, por aquí, perfecto, ya tenemos dos, una more, vamos a talar otro arbolito más, y bueno, la verdad es que es increíble, o sea, ya podrían aprender muchas desarrolladoras de IZ, de Stompidland, que por cierto, los de Stompidland han cogido el dinero y se fueron corriendo, no actualizan, o sea, está la gente echando fuego por esa empresa, están como poniendo excusas siempre por el foro, los moderadores, como inventándose historias, que son mentira, y la verdad es que la gente está muy cabreada, o sea, ya, ya pueden hacer algo o, o algo, sinceramente, porque si no, van a quedar como unos estafadores épicos, si es que no nos han estafado ya, claro, así que bueno, crafting, por aquí esto, y yo evidentemente no voy a traer nada de ese juego, si ellos no, no actualizan, ¿no? que es su trabajo, cajita, perfecto, así que bueno, me habéis estado pidiendo muchísimo un Tarnet, y aquí os lo traigo, vamos a hacer, a poner esto por aquí, para guardar cosetas, cosetas, perfecto, vamos a guardar esto por aquí, no hay ninguna forma de guardar todo de golpe, ahí me hace, siempre, me hacen poner todo así, mira, me entra justito, perfecto, perfecto, vale, pues go, vamos a quitar el camión de aquí, vamos a ver si por lo menos consigo, consigo un poquito de gasolina ahí abajo, vale, para llenarlo, porque creo que iba al 30%, de tener la mitad del depósito lleno, a ver, sí, justo, 30%, vamos a sacarlo de aquí, ¿veis? esto, para esto sirve este objeto, vale, se saque así, listo, a conducir, no, no, me ha hecho quedar fatal, todavía no podemos conducir, hay que, vamos a hacérselo por atrás, bueno, freestyle, vamos a ver ahora, pero pinta que tampoco, porque como veis, no toca la rueda de adelante, vale, así hasta que salga, ahhh, ahhh, es que lo moví para adelante, soy yo, tonto, tío, tenía que haber tirado para atrás ahí, y lo conseguía, ahí está, ahí está, ahí está, que se me va, vale, vamos a dejarlo aquí, perfecto, aquí no hay problema, sino, que se me va, ese es el único problema, ahí está, vale, lo vamos a dejar ahí, vamos a lutear el pueblo, que por cierto está anocheciendo, pero bueno, no hay problema, a ver si conseguimos, aparte de alimentos, gasolina, y demás, ahí está, co, 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 y bueno, muchos de vosotros ya sois más pros que yo en este juego, yo de hecho soy bastante nubi, mira, un revólver, hay zombie por aquí, así que no os cortéis en dar consejos, esto tiene, son piedras, pensaba que era munición, ya os digo, si alguien sabe cómo conseguir piedras, que me lo diga, supongo que será con el pico, ¿no? con el pico se consigue la piedra, si no me equivoco, stick, madera, aunque esto seguramente lo acabe tirando, ya que me ocupa peso para nada, voy a ir hacia la gasolinera, en cero coma, vamos a ver si aquí tenemos gasolina, perfecto, vale, está bien eso de que el personaje se canse y no pueda atacar, ¿no? que tengas que descansar para poder atacar, es muy parecido a No More Room in Hell, vamos a echar gasolina a esto, y supongo que la gasolinera podré rellenar esto, ¿no? de IZ, igual que en de IZ, supongo, no sé, no estoy seguro, como veis tengo el 34% la bebida y al 30% el hambre, a ver cuánto lo subió, vamos a ver qué podemos hacer, ya os digo, a ver si puedo conseguir más gasolinita y demás, estaría guay que pudieses meter, por ejemplo, en este camión que tiene un maletero bastante épico, pudiese meter suministros ahí y evitar llevar tú el peso encima, ¿no? estaría muy epic eso, la verdad, ojalá lo metan, a ver si esto me lo pongo aquí, me lo acerco, como lo lleno, ah vale, haciendo click, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, vamos a traer aquí el, el camión de bomberos, ¿no? porque si no, hacer estas caminatas cada 2x3 va a ser, bastante coñazo, tengo 24 de, de radiación, debería de encontrar vitaminas para bajarlo, ahora entramos, cuidado por aquí, y ahí para atrás, lo malo de este camión es que, si miro para atrás no veo nada, ¿vale? como veis está cubierto, cuidado que me choco, para ahí se encendía esto, perfecto, vale, vamos a llevar esto aquí, vale, ojo que me ha visto zombi, uish, menos mal que me ha dado la vuelta, vale, perfecto, pues, ya sabemos como es, hacemos click aquí, se rellena, el bidón, y aquí lo llenamos, perfecto, llenamos, como vamos, 45, vale, está casi full ya, esto vamos a ponerlo aquí en el 4, escucho a otro zombi por ahí, y no le veo, 100%, vale, tenemos el depósito llenito, muy bien, pues vamos a registrar toda la zona, ¿no? ya os digo, necesito comer, beber, y de maíz, vamos a ver que podemos encontrar, por aquí más bidones, no me hace falta, son duros los bomberos, como los policías, directo a la cabeza, letal, ¿qué tenemos por aquí? benditas, me las llevo, nunca se sabe, y ahí tenemos vitaminas, creo, vitaminas, perfecto, para adentro, ¿qué tenemos por aquí? adrenalina, y, otra bendita, vale, vamos a ver, vamos a ver, por aquí, por aquí nada, nada interesante, una, una chen light, que la voy a utilizar, para iluminar la calle mejor, bueno, más o menos, por cierto, me voy a subir skills, por ejemplo, las de que me bajen, vale, no puedo todavía, pide 100, no puedo ahorrar, me quiero subir esa, para intentar evitar morir de hambre, agua caducada, es de que es necesario beber agua caducada, ¿no? porque no encuentras bebida, y antes que morirte de sed, pues es mejor tomar eso, y ganar un poco de radiación, ¿no? que luego siempre te puedes curar con vitaminas, y ya está, aquí estuvimos ya, vale, como veis esto lo puse yo ahí, un pico, me lo llevo, vamos a ver, a probar si con esto podemos picar, piedra, ok, vamos a ver, vamos a ver, y aquí tenemos otro de estos, que me lo voy a llevar para arriba, para ponerlo en mi base, esto no puedo cogerlo ya más, vale, tengo que descargar un poco de peso, les digo, eso de que pudieses meter, el equipamiento, dentro de, de los camiones, los coches y demás, el maletero, estaría chulo, ya que tiene tantas cosas parecidas al liceta, podrían meter eso, ¿no? igual lo meten, de hecho, me sorprendería, que no lo metieran, es una cosa que seguramente, metan, ya veréis, hacerle caso a Genu, que tenemos por aquí, leche caducada, no me interesa, como vamos de, expertise 96, vale, pues vámonos, tengo bastante hambre, como veis, no he encontrado apenas, alimentos, y eso no es bueno, vamos a subir arriba, y aunque gastemos gasolina, no pasa nada, la podemos rellenar ahora, así no se nos cansa el personaje, ni nos consume, ni nos consume alimento, y demás, aquí se me quedará, ahí lo tenéis, ahí está, pilladito, vamos a nadarlo, soltamos de ahí bien, con el objeto este chulo, y vamos a, equiparnos esto, que esto ya os digo, cuando tenga un generador, lo podré iluminar, pero ahora mismo, no puedo, vamos a ponerlo por aquí, ahí está, y no puedo soltar, más cositas por aquí, bueno, tengo por ahí metido un moscin, como veis, y poco más, así, por aquí puedo meter, donde te tengo, aquí, ahí está, perfecto, y, vale, tengo tres kilos de doceos, de momento, vamos bien así, esto, lo equipas, y vamos a soltar el camioncito, como veis hasta que Genu sale de una zona, tarda bastante, ¿no? me lio a hacer cositas y demás, a ver si es que cae en el mismo sitio, tío, LOL, LOL, me acabo de tronchar un hueso, madre mía, tío, me he subido encima del camión, ¿habéis visto? de hecho lo voy a intentar volver a hacer, vale, 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 no, no, mierda, mierda, la lié, frena, 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 no puedo esprintar, porque tengo un hueso roto, parece que ha reducido un poco la marcha, pero no sé si me dará tiempo a llegar antes de que llegue al mar, frena, frena, no, uuuh, uuuh, no, mi camión, tío, no, shit, no me lo creo, no me lo puedo creer, tío, ¿habéis visto que fail? que ultra mega fail épico, pues nada, no, no pasa nada, don't worry amigos, tengo aquí gasolina para llenar esto, me vais a llamar noob, pero, y, y, y tenéis toda la razón, o sea, es que, que maldito fallo, que maldito fallo, tío, increíble, sinceramente, increíble, pero bueno, es lo que hay, supervivencia, nos llevamos este azulito, y ya está, vamos a aparcarlo por aquí, y vamos a llenarlo, vaya fail, tío, con lo chulo que está mi camioncito de bomberos, era bastante tosco, la verdad, yo creo que íbamos a ir más cómodos con él, con este, pero, ya os digo, a ver, 100%, perfecto, vamos a salir de este pueblo, seguramente pierda mi casa de lugar, pero bueno, como no se va a mover de ahí, seguramente algún día la acaba encontrando, ¿no? como el mapa sigue siendo el mismo, aunque parcheen, ya podrían aprender los de The Forest, pues eso, pues eso, vamos a ir por aquí, voy a registrar esto, que creo que no lo registré, cuidado, marinero, gracias, esto no se les ve, tío, aquí creo que no he entrado, vale, por ejemplo, esto me viene perfecto, voy a tener que beberme algo malo, eh, porque, mira un Outfield, vamos a ver cuánta munición tiene esto, ¿cuánto tenemos? 4 tiros, not bad, para la base militar, lo vamos a gastar allí, por cierto, esta munición, creo que es de, de la mía, ¿verdad? ahí está, ahí lo tenéis, vale, pues, marcha atrás, y vamos a tirar por aquí, espero llegar a algún sitio, en el que pueda, comer algo, ¿no? ya os digo, a beber algo, porque voy fatal de bebida, vamos a estar atentos al 62, ya que cuando lleguemos a 100, baja drásticamente nuestra salud, se muerde ese rápido, yo digo, en este juego es más fácil morir de eso, de, que muerto, con los zombies, no sé cuántos días llevaré ya sobrevividos, pero, bastantes, vamos a ver, qué podemos encontrar, vamos a ir por aquí a la derecha, espera, frena, stop, aquí veo edificios, y además, civiles, que, supongo que aquí podemos reabastecernos de alimentos, no de armas, pero sí de alimentos, no sé cómo he salido de esa, el coche atrae a los zombies, por lo que veo, vamos a apagar las luces, para evitar atracciones no deseadas, y, ojo que me ven, experiencia, skills, survival, perfecto, para bajar, lentito, lo de la bebida, qué tenemos por aquí, patatas, mira, me bloqueó un logro y todo, tenemos más munición para, mi rifle, una capa, aquí debajo, no tenemos nada, vale, vamos a mirar aquí, en esta otra casa, aquí se la han montado bien, con barricadas, por lo que veo, también que no puedo ni entrar, me sigue alguien, uff, madre mía tío, tiene pinta de que no le he pillado en la cabeza, por eso ha tardado tanto en morir, duct tape, gorro de marinero, vamos a coger este gorro hombre, así ya voy full equip marinero, vaya tela tío, vaya pintas, ya tenemos el cochecito ahí, no os preocupéis, no se me ha olvidado, perfecto, baterías, pues por aquí tampoco hay nada interesante, tío, y ya voy al 69%, me estoy empezando a preocupar, me estoy empezando a preocupar, mierda, mierda, me dio, esta casa es grande tío, venga, dime, que hay alimentos, no tío, no tío, no hay alimentos, tío, no hay, necesito beber, vale, mejor, para el frío, necesito beber tío, me tienes its positions, lo queance, no hay, no hay, no hay, no hay, te lo hago, no hay, no hay, Aquí hay neveras en estas casas Aquí hay neveras... Vaya, pero cerrada ¿Qué es esto? Aunque esté malo me lo tomo tío Cereal podrido Creo que ponía Vámonos, rápido de aquí Vemos este caminito a ver donde nos lleva Necesito beber tío Como sea Aquí... No me lleva a ningún sitio Media vuelta 74% tío No tengo nada en el inventario ¿no? No Ya quisiera Yo Vale, hemos venido por aquí Vamos a venir por este otro lado Vamos, vamos Que me muero de ses Seguimos recto Seguimos recto Tiene pinta que este camino es largo, largo Ahí veo edificios Vamos a parar por aquí A ver qué es esto Ah, vale, perfecto He venido por donde he salido antes Entonces Vamos a venir por este otro camino entonces Que allí veo una granja Puede que podamos encontrar suministros aquí Para poder beber Porque ya os digo Palmo ¿eh? Este juego nos anda con rodeos Este juego nos anda con rodeos cuando te mueres de sueño Dios, como se... se me... se me... se me tiró encima encima ¿eh? Madre mía Vale, semilla de patata Semilla de tomate Amigos Amigos, amigos, amigos Que no encuentro bebida, tío En ningún lado Mira, una armadura civil Es mejor la que llevo Me da a mi la impresión Munición De la mía Voy a cogerla Puedo beber de... de los pozos, ¿no? Si no me equivoco Pero necesito una cantimplora ¿Cómo bebo de aquí si no? Un momentito Un momentito No creo que sea esto posible Vale, no es posible Sería demasiado épico Aquí entre ya Vamos a apagar las luces No sé si he cogido la... Vamos Vamos Recupera energía Ojo 80% Tío No puedo No tengo espacio Pues únicamente nos queda mirar en esta caseta ¿Qué tenemos? Nada No tenemos nada, tío ¿En serio, tío? ¿En serio? Ya es mala suerte, eh Ya es mala suerte Ya es mala suerte 81% tío La bebida Mucha bad luck Hasta que no me calmo un poco la sed Voy a intentar no cortar el vídeo Aunque si palmo, pues lo cortaré Evidentemente el vídeo, ¿no? Y así vemos si reaparezco en mi casa o no Espero que sí Muere Muere Vamos a mirar aquí en estas otras casas Dime que aquí por lo menos hay bebida Armadura civil Munición civil Munición... Cabrón Picos y demás Pero... Ya está, no hay nada más En serio, qué maldita mala suerte, tío Y 84% eh, voy a morir de sed Así sin querer estamos explorando todo Ahí podríamos cazar a ese... Ciervo, alce Lo que quiera que sea Pero tengo menos hambre que sed De hecho creo que tengo comida por aquí, ¿verdad? No puedo comer en el coche Estaría guay, eh Vamos a parar para comer Por lo menos hacíamos un poco... El hambre ¿Qué es esto de aquí? Vale, cargadores 85% Puedo beber del mar, ¿no? Creo... Creo que sí Creo que de aquí podíamos beber, amigos Vamos a comprobarlo Sin cantimplora... No... Sin cantimplora... ¡No! ¡No, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si estaba parado el coche No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, amigos No me lo puedo creer Ya podrían ponerles un maldito freno de mano, ¿no? A los coches Pues nada, a correr... Hasta allí Y a rezar con que allí haya bebida Si no estoy muerto, eh Si no estoy prácticamente muerto Mira, es un pueblo además Perfecto, perfecto Venga... Todavía hay esperanzas Todavía hay esperanzas Go Vamos a intentar hacer mucho ruido Aunque lo veo difícil Está bastante infestado, eh De zombis Lo, tío Lo, 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 lo... Pero si le estoy dando Madre mía Ropa... Esto que es una maldita lavandería, tío En serio Seriously, tío Seriously, tío Seriously, seriously, seriously Cereales, venga Cometelos Así con caja y todo Ropas... Allí es que... Bueno, que al final muero de salud, tío Y todo, eh Mira, leche caducada Si no encuentro nada mejor aquí Me la... me la como Me la bebo, eh Para el pecho Y que sea lo que Dios quiera Vamos Pa' dentro Madre mía, 63% la radiación Pero por lo menos he conseguido bajar Bastante... la sed Por lo menos... He conseguido aumentarme Los minutos de vida Casi nada Porque me acaban de zumbar bien No obstante Tengo unas en la manga Y es este Aumenta un poquito la salud Voy a tomarme la otra No vaya a ser que me van a atacar Voy a meterme las otras vendas estas Jamoncito, perfecto No me lo voy a tomar aun Porque no tengo mucha hambre Vamos a mirar si en la... Pizzería tienen bebidas Cuchillo... El cuchillo es otra herramienta que sirve para algo creo Para hacer flecha... Para hacer... Spikes creo Vale, Coca-Cola Perfecto tío Perfecto Agua caducada Que ya no me la juego No voy a tomar más Ya que veía el 71% de radiación Como veis Aquí en el café Esto está caducado también Ah no Perfecto Pues nos hemos salvado de puñetera chiripa tío No se ni como Ahora faltaría que aquí hubiese una enfermería Y poder curarme un poco la salud Ahora estoy bajo de salud Jejeje Bad look Arco Vente conmigo Vamos a ir a lo Darill Dickson Que tengo... Tres flechitas Si no me equivoco ¿Verdad? Si Vale Vamos a ver si podemos encontrar por aquí una enfermería Desde luego vehículos hay Vale Lo único que... Tendré que ir a por gasolina algún sitio cercano Ya que por aquí no detecto gasolineras Alguna granja de por aquí cerca Tendré que ir a por gasolinica Este juego es peligroso ya os digo Porque puedo estar jugando tres horas y no me doy cuenta Tendré que parar ya dentro de poco Porque vamos Mira Payday Un banco Tenemos por aquí Tenemos cajitas Morfina Perfecto Me lo llevo Mira, hemos llegado a... Vale, vienen zombies Cuidado Hemos llegado a una enfermería sin darnos cuenta Vamos a tirar esto Cogemos esto Y para adentro Benditas para mi Benditas para mi Vale Vale Vale... Hola amigos Yo creo que vamos a ir cortando el vídeo por aquí Porque si no se me va a quedar bastante largo Y así si os ha gustado este vídeo Es que creo que ha sido bastante entretenido ¿No? Por lo menos yo me lo he pasado bastante bien No os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario y suscribiros Si no lo estáis para mor un Tarnet Si queréis más un Tarnet decídmelo No os cortéis ¿Vale? Pero eso sí, demostrar que os gusta ¿No? No me podéis pedir un Tarnet ¿No? Como muchos hacéis con contagion Genu sube contagion, sube contagion Pero luego sube contagion y no tiene apoyo ¿No? Entonces dejo de subirlo Demostrar que os gustan los vídeos ¿No? De un Tarnet Y... Habrá más un Tarnet No os preocupéis Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo Vamos a dejarlo aquí Para el siguiente vídeo de un Tarnet ¡Hasta luego!